Lo que sucedió en el Palacio de San James este sábado es primera vez que se muestra en vivo y en directo por la televisión al mundo. En una ceremonia donde asistieron políticos en ejercicio y ex primeros ministros británicos, Carlos III fue proclamado rey del Reino Unido. Firmó junto a su esposa Camila y el príncipe William el documento que sella la proclamación, una firma que se viralizó por un gesto del nuevo rey. La reina Camila y el ahora príncipe de Gales y heredero al trono William estuvieron presentes en una ceremonia que fue acotada pero que de inmediato tuvo repercusión en todo el reino. Dios salve al rey comenzó a escucharse de manera constante en distintos lugares. El importante sábado en Gran Bretaña que fue coronado con este momento, William y Harry salieron a saludar a las personas que han estado durante toda la jornada en las afueras del Palacio de Windsor. Lo hicieron junto a sus esposas Kate y Meghan, ofreciendo una imagen de unión familiar que intenta marcar públicamente el inicio de una nueva etapa de la monarquía británica. Saludo que se extendió por largos minutos. Hijos de un rey que llega al poder con el récord de ser uno de los herederos que más tiempo ha esperado para subir al trono. Siempre fue la de un hombre bastante taciturno, bastante melancólico e incluso podríamos decir que tiene una personalidad que demuestra como cierta fractura de la infancia. Él muchas veces ha expresado que cuando era un niño sintió el abandono de su madre. Un rey que todos coinciden tuvo una personalidad más bien tímida y reflexiva desde pequeño, lo que hizo que varios dudaran de su capacidad como heredero al trono más popular del mundo. Un rey que sin embargo ya sentado en este trono ha dado muestras de un cambio en su personalidad. Por ejemplo, se liberaron imágenes del backstage de lo que fue su primer discurso a su pueblo. Se lo ve relajado, a ratos sonriente y muy amable. Creo que como rey va a intentar mantener todo lo que ya hay y cambiar muy poco. Pienso que puede hacer un buen trabajo. Por el bien de nuestra nación, espero pueda continuar con el legado de la reina. Rey Carlos III que este sábado también realizó su primera audiencia con altos políticos y miembros del clero. Se lo vio de buen humor. Monarca que a sus 73 años está en primera línea como nunca antes estuvo. Tiene un legado que defender al mismo tiempo que construye su propia historia como rey.